Yeah Activo siempre ando yo Filme con mi Dios, no le damos pa' atrás Mi padre fue quien me la dio Aquí estamos pa' guerrear Yo siempre ando con la mía Y Joaquín no se confía porque puede pecar Mi vieja quien me lo decía Que la envidia ellos traían Se les ve la maldad Y yo pendiente con mi glow Por delante yo ya no le sale na' Mi padre fue quien me la dio Yeah Nos entramos en detalle Salimos de noche a la calle No esperes que aquí fallen, la musa prendida En Tarimagos que se desmayen No busques que te metrallen Sacando el sonido no creo que te hallen Tenemos la con el medalla del valle Si quieres se asoma pa' que no lo rayes Gente la presión Desde Colombia pasamos a fronteras Una sola misión Lamo en acción Buscando el progreso de una dimensión Que satisfacción Que lo estamos logrando agarriéndome Siento como un ganador Prende otro blanco En los callejones ponen la canción Hágalo con fe Empezamos con uno Ya vamos con diez Sabe como es Lito para el combate Puesto pa'l ataque El money va a caer Pendiente de ganar La meta que había Ya la atrapasé Cinco doce como por coser Aquí estamos pa' guerrear Yo siempre ando con la mía Y Joaquín no se confía Porque puedes pescar Mi vieja quien me lo decía Que la envidia ellos traían Se le ve la maldad Y yo pendiente con mi glow Por delante yo ya no le sale na' Mi padre fue quien me la dio Yeah Falta de nivel Ya lo puedo ver Controla la mente Tenemos el poder Me paré en la arena Llevamos el tren Como los de Aragui de Cali también Billetes de cien A las pistas Siempre que salimos Pactura en cabina My friend Esta mujer real No te cruces pa' que no te caen Un maipel Se corre por la plata la lata Chivato no se escapa Porque lo casamos Y tumbamos la placa Juro si me ataca Le meto la taquicia pa'ca Me lanzo pa'l de paca Que yo tengo la haka Al final de la mata Tengo la batutu Detiene la bata Tranquilo que aquí soy su papa Hágalo con fe Empezamos con uno Ya vamos con diez Sabe como es Lito para el combate Puesto pa'l ataque El money va a caer Pendiente de ganar La meta que había Que la atrapasé Cinco doce como percosé